Antena 7 Tres meses de la desaparición de Alexander Sanz, su madre mantiene la fe de reencontrarse con él. Funcionarios y empresarios dan su parecer tras renuncia de Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia. Joven denuncia que fue acosada. Senador Antonio Marte sostuvo encuentro con Hugo Veras, nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Seguirán las lluvias en el país tras paso de vaguada por territorio dominicano. Durante ocho años hemos estado con usted. Informándole de cada uno de los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. Le hemos acompañado en cada una de sus problemáticas. Somos quienes le damos voz a cada una de sus denuncias. Llegamos a cada rincón donde se genera la noticia. Informamos con vocación, ética y veracidad. Llegamos a ocho años de acompañarle día con día. Y reafirmamos nuestro compromiso de llevarle la noticia de forma inmediata. Porque gracias a su preferencia, somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos en el noticiero de los dominicanos en nuestra emisión de AN7 Meridiano en este jueves. Fanny Luna les acompaña junto a mi compañera. Marlene González, como siempre para nosotros es un verdadero placer poder informarles una vez más. Y antes de iniciar con nuestro contenido veamos los avances de nuestra telenovela La Familia de Mi Esposo. Todos los movimientos de esa mujer son oscuros. Ahora la sorprendí en el hospital, ¿sabes? ¿La sorprendiste? Fue a visitar a Fulden. Ah, interesante, ¿verdad? Fue ahí a ver a su amiga en secreto. Si no, la familia Ar haría un escándalo. Soy una mujer que nunca ha tenido nada fácil. No me sorprende nada. Los obstáculos te hacen fuerte. Y en este momento tienes que ser fuerte. Tu bebé también. Claro. Iniciamos con informaciones desde el Palacio de Justicia. Y es que en esos momentos se conoce la medida de coerción del caso Caclella. Vamos a conectar en esta tarde con nuestra compañera Yanivela Asensio para que nos adelante más. Buenas tardes. Gracias, Fanny. Y muy buenas tardes. Tal y como indicaste, me encuentro en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde desde las 9 de la mañana se está llevando a cabo el conocimiento de medidas de coerción de los 15 implicados en la operación Caclella. Es específicamente la segunda sala de este tribunal donde se está llevando a cabo. Y aunque la audiencia estaba prevista para iniciar a las 9 de la mañana, inició pasada esa hora debido a que el juez a cargo de conocer la medida de coerción se encontraba en otra audiencia. Fue hace muy pocos minutos cuando inició la misma. Pero nosotros más temprano conversamos con abogados de la defensa, quienes aseguraron específicamente de dos de los implicados en este caso, de los cuales son 15 como precise al inicio, y dos de ellos aseguraron que esta investigación realizada por el Ministerio Público carece de pruebas y además la catalogaron como un disparate. Vamos a escuchar la reacción de ellos. Bueno, estamos de acuerdo, le están pidiendo prisión preventiva y entendemos que no es que no hay vinculación. Es que si hay una vinculación es demasiado mínima como para que el juzgador imponga lo que está solicitando, que es el numeral 7 del 226. El numeral 7 del artículo 226 lo que establece es la imposición de prisión preventiva. Pero tiene que haber tres condiciones establecidas en la misma ley para que se llegue hasta ahí, porque aquí hablamos de manera fuera de orden de una cintila cuando se va a imponer medida. Y sin embargo, la cintila es para cualquier medida que no sea precisamente la prisión preventiva, porque para prisión preventiva debe de ser o debe de haber una vinculación por lo menos un tanto fuerte, que no es el caso que nos ocupa con la señora Cristina. Bueno, a ella se le está acusando de ser parte de la red que supuestamente traía a las personas, a las mujeres, y la distribuían, entonces la secuestraban y le quitaban los pasaportes. Pero hay algo que nos llama poderosamente a la atención, y es que en el allanamiento que se le hace no se le ocupa nada relacionado con el tema investigado. Y es que si yo voy a investigar, o usted está siendo investigada por cohesión, por delito, o por delito con la ley de droga, por ejemplo, 50 par de 8, mínimo usted cuando vaya a mi residencia o cuando yo vaya a la suya, voy a encontrar ya sea marihuana, ya sea droga, ya sea cocaína. Estamos claros, aquí no hay nada que vincule a la señora con el hecho investigado. Nosotros antes de entrar a la audiencia, queremos que como esto se hizo, se le dé una connotación vía las redes, la noticia, que la imputación que se le hace a nuestros representados, el señor Oscar Huicene, todo eso obedece a un proceso que carece de objeto y de falencia. El señor lo único que tiene es un hotel y le da servicio a sus clientes. Esta es una investigación que obedece a un agente en reserva. Y el agente en reserva, como está aquí en el expediente, dice que la señora Lois Nepalí es la empleada. La señora Lois Nepalí es su esposa y le están imputando cosas estando allá afuera. Esa señora vino en abril a ver sus hijos y volvió. Se fue en mayo y vino el día 4. Nosotros antes de entrar le vamos a pedir al Ministerio Público que se llevó su pasaporte, y es normal que lo haga, para que pueda observar y ustedes también puedan ver lo que le estamos diciendo. Se le imputa a su esposa cosas que supuestamente su esposo hace, que también es mentira. ¿Cómo es posible que una de las que pudieron entrevistar en la Cámara Gélez, que aparece hablando ahí en la noticia, dice que hay personas que iban y venían, nuestro representante nos dijo, que algunas de ellas quienes alquilaban iban y venían con dos más. O sea, para hacer la trata, para cumplirse, y la constitutiva respecto a la trata de personas, tiene que haber encierro, tiene que haber transporte, tiene que suplir. Nuestros representados no tienen nada de eso, ni tampoco encontraron en su poder nada de eso. Ningún pasaporte, simplemente alquiló habitaciones. Les cuento que el Ministerio Público acusa a estos 15 implicados de supuestamente explotar sexualmente a 80 mujeres, de las cuales fueron, esas mismas cantidades de mujeres fueron rescatadas por el Ministerio Público. Ellas son mujeres extranjeras, específicamente de nacionalidad venezolana y colombiana. También el expediente del órgano persecutor establece que de 80, solo 48 de ellas contaban con pasaportes. Aunque el presunto cabecilla de la supuesta red, llamado José Miguel Mishael Burudis, supuestamente pagaba para traerla desde Colombia y Venezuela aproximadamente 3 mil dólares para cada una de ellas, a quienes también de manera individual les cobraba 200 dólares para una hora de servicio sexual personalizado. Además, el Ministerio Público establece que éstas eran obligadas a usar sustancias prohibidas. Como precisé, son 15 acusados y el Ministerio Público cuenta con 200 páginas en este expediente, donde aseguran que estas mujeres eran explotadas sexualmente por estos 15 involucrados en esta red. Fueron realizados distintos allanamientos en diferentes partes del país, específicamente aquí en el Gran Santo Domingo, en Bávaro y en Punta Cana, no, en Higüey específicamente, es donde establece los puntos geográficos donde estaba esta red que explotaba a estas 80 mujeres. Aún el Ministerio Público no ha dado a conocer la cantidad de medida de coerción o el tiempo de la medida de coerción que se le va a establecer a esos 15 imputados. Será cuando culmine la misma que se dará a conocer esta información. Yo continuaré aquí apostada, tratando de recabar todas las informaciones. Esperemos que sea durante la emisión de AN7 Meridiano, que ya sea conocida la medida de coerción para nosotros mantenerlos informados. Con estas informaciones, Fanny, yo retorno contigo al estudio. Así es, muchas gracias, Anibel, desde el Palacio de Justicia. ¡Suscríbete al canal! Hasta la PETCA llegó el exministro de Educación y ahora ministro sin cartera, Roberto Fulcar, para depositar los documentos de la licitación de libros digitales que generó polémica. La persona cuando tiran un poco, siguen tirando. Cuando ven una sola persona, los demás llegan, están como dacheados cuando tienen los sitios que se paran, que llegan chin a chin. Yo he llamado muchas veces la atención a alguna persona porque allá arriba también comenzaron a tirar. Ya usted sabe que ahorita está yendo todo eso entero porque si lo dejamos así, porque uno lo llama la atención a veces, porque son personas a veces hasta rebeldes. ¿Y qué medida usted cree que se debe de tomar para ver si los habitantes de ese sector evitan que se siga acumulando la basura en las esquinas? Hay que tratar de que esa persona, porque usted la llama la atención y ellos la hacen de una forma agresiva y arrogante. Y muchas veces hasta le gocean a la palabra. Usted tiene que ver con esas situaciones. No, nosotros hasta aquí no se puede hacer de todo porque si ven a la primera persona sin el mismo camino. O sea, hay que tratar de yo mismo concientizar y dar bien a esa persona. Yo no sé qué es lo que está pasando. Siempre viene gente de aquel lado, de la basura y de todos lados. Irán el combro de todo, de la gente que construye. a través del tiempo en este país la gente siente que es la forma de botar la basura donde sea y la autoridad hace su trabajo lo que pasa que el país más limpio no es aquel que más más basura se recogen si no la que menos basura tutorial la calle no aquí la basura no para ustedes ven como que pasa el camión la recoge pero la gente vuelve la tiran otra vez de nuevo si te digo que no la recoge que está hablando mentira todos los días pasa el camión todos los días pasa el camión pero todos los días yo pasa y a la vuelta está lleno de basura y nada más no es aquí en la calle entera está llena de basura una joven a través de las redes sociales hizo una denuncia muy delicada y es que ella asegura que abordó hace días un vehículo utilizando la plataforma digital uber y el conductor de este no coincidía con el perfil de la aplicación de taxis este no fue el único inconveniente que tuvo la joven durante este viaje sino que acusa este conductor de acosarla sexualmente tras solicitar el apoyo de las autoridades el chofer fue identificado como a neuris almonte quien utilizó a través de la plataforma el perfil de que un vehículo toyota paso placa a 81 94 35 en tal sentido el señor domingo mendoza padre de la joven que denunció al conductor de uber a neuris francisco almonte guzmán indicó cómo se encuentra su hija luego de haber vivido la amarga experiencia de sufrir un intento de abuso este vídeo para admitir al depredador y abusador a neuris al monte por el cual ha causado mucho daño a mi hija mónica y a nuestra familia por lo cual mi hija en este momento está recibiendo tratamiento psicológico porque no puedo dormir ni comer bien ese desagradable momento que pasó con ese depredador por lo cual mi hija tuvo que dejarse llevar su terreno porque si mi hija sabe a mí si no llega se deja llevar el terreno de 15 veces ahora mismo mi hija estuviera muerta o desaparecida un depredador que usa la cuenta de su hermano porque el uber tiene la cuenta de su pendida que hay que investigar porque el uber tiene la cuenta de su pendida de él por lo cual es un abusador un depredador que va por la calle haciendo daño a jóvenes y adolescentes por lo cual mi hija se dedica a su estudio a su trabajo continuamos con este mismo caso y es que el joven a neuris al monte quien es acusado supuestamente por el padre y también por su hija de acusarla sexualmente durante un viaje solicitado a través de la plataforma digital uber da su versión de los hechos buenas tardes mi nombre es alguien al monte yo a los 18 años de edad yo tuve lo que fue mi primer vehículo lo cual me inscribí en toda la plataforma para yo generar ingresos y con eso cuestionar mis estudios yo soy casado tengo mi pareja mi pareja tiene siete meses de embarazo yo abordo lo que fue una chica en la 38 yo abordo lo que fue una chica en la 38 para luego dirigirme hacia lo que es la jacobo la chica se monta hacia atrás nunca a esa persona yo traté ni de violarla ni de ponerme de fresco ni nada de eso con ella nunca absolutamente nada todo lo que están diciendo es mentira yo tengo mi familia yo tengo familia yo no puedo hacer cosas así porque yo sé que va a perjudicar a mi hijo díganme quién quién se va a ser responsable de mi hijo yo nunca haría una cosa así a esta chica yo la volteé ella me dijo que el de la foto no era yo y yo le dije sí corazón no soy yo pero es mi hermano es mi hermano le dije yo entonces yo quiero aclararle que a toda esa prensa que anda diciendo que yo traté de violarla de que yo traté de estafarla de que yo soy un ladrón yo nunca he caído preso yo nunca he tenido problemas con nadie y dios sabe que así así que yo le pido que por favor por favor borren toda esa información de mí y que investiguen el caso antes de difundir mucha información falsa todo lo que están diciendo es falso cambiamos de tema ahora para informar que un grupo de comunitarios pertenecientes a la junta de ato nuevo mano guayabo denuncian que se encuentran realizando una construcción y la misma está obstruyendo la cañada indicando que la realización de esta obra es fraudulenta miren señores miren 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 todo esto que está aquí en la parte de atrás le exigimos medio ambiente le exigimos al ayuntamiento que venga en auxilio de algo que se está haciendo de manera fraudulenta los invasores están cogiendo todos los terrones miren la pared que está tirando la señora aquí está tapando la cañada la gente y es algo ilegal es algo ilegal somos comunitarios de la junta de vecinos a esta hora tirando zapatas a esta hora tirando las zapatas toda la junta de vecinos y claro que sí déjeme explicar déjeme explicar y ella está pero lo primero es el alcalde quiere puede bajar por aquí otra vez para que él vea lo que está haciendo aquí se está trabajando hoy domingo para los residentes que están allá que sepan que nosotros andamos como los cucullos alumbrando de noche un ciudadano denuncia un agujero sin cerrar que él se encuentra en la calle general Omar Torricos número 11 en Villa Blanca en Sabana Perdida dice que este agujero fue realizado supuestamente por la corporación dominicana de Norte y en este caso alegan que el hecho ocurrió en el momento de las instalaciones de los costes de energía eléctrica desde hace aproximadamente 20 días lo ha dedicado a N7 la gente de la corporación dominicana de electricidad que están haciendo un trabajo aquí poniendo esos postes de luz entonces cuando estaban poniendo esos postes de luz vinieron y rompieron ahí, hicieron ese hoyo y esta es la hora, tienen ya como 15 o 20 días esta es la hora que no han venido a arreglarles eso eso ahí es un edorde enorme criadero de ratas eso con sacrificio las señoras mayores que ven aquí lo taparon, esa señora que está ahí lo taparon con muchos sacrificios comprando un poquito de cemento, un poquito de arena y esta gente lo han roto y no han venido a arreglarlo hemos hablado con ellos les dicen que lo van a arreglar que lo van a arreglar pero nada para ver si a N7 le hace un poquito de fuerza a ver si no pueden arreglar eso denuncian su puesto atraco en el sector de Gascue hacia unos camiones de seguridad de una compañía corporativa los cuales según las imágenes enviadas presentan impactos de arma de fuego atracan la gente de los cobaltos de los bancos dos camiones porque miro va a ir saco de tiro mira el otro allá ese está en Gascue la central de esa gente de banco está en Gascue le di en tiro un asaltante de acción rápida aquí trabajando mi gente y ahí Bobo Bobo en el lobby saco de tiro mira la armada aquí trabajando también ahí Bobo un teniente pensionado de la policía nacional es reportado como desaparecido desde este martes 9 de agosto fue visto por última vez saliendo de su residencia a las 9 de la mañana en el municipio de los Alcarrizos por el puente blanco si logran ver a esta persona a favor llamar al teléfono 829-671-3464 les repito el número además lo tienen en sus pantallas 829-671-3464 durante el 2022 nos consolidamos nuevamente como el noticiero de mayor audiencia en República Dominicana nuestro compromiso informarle todos los días sobre el acontecer nacional internacional y deportivo con un equipo de profesionales del periodismo que día con día sale a las calles a recabar la información que usted necesita conocer gracias a su preferencia somos el noticiero con mayor audiencia en la República Dominicana porque somos y seremos el noticiero de los dominicanos tres desconocidos armados irrumpieron en una banca de apuestas su acción fue frustrada gracias a la rápida actuación de uno de sus empleados quien logró bloquear la puerta haciendo uso de su cuerpo el hecho quedó registrado en el sector La Agustina dentro del Distrito Nacional en un video enviado a nuestra sala de redacción se observa como los malhechores amenazaban al empleado con el arma de fuego sin embargo no dispararon se percibe además como los desaprensivos se muestran a carcajadas mientras le insisten al hombre que abra la puerta posteriormente al despojar de sus pertenencias a una clienta que se hallaba en la sala de juego emprendieron la huida el señor Willis Espinal Fernández se encadenó a las afueras de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa PETCA denunciando que supuestamente opera una mafia en Bonao y yo espero que este caso no quede impune estoy acudiendo a la justicia porque no soy una persona violenta ni quiero derramamiento de sangre por la impunidad que está existiendo en el Distrito Municipal Villa Sonador con este caso de corrupción la primera dama de la República Raquel Arbaje se pronunció contra el caso de una menor donde denuncia al actor Andrés Castillo luego de que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público informara el inicio de las investigaciones todos los dominicanos esperamos la verdad sobre este caso y concomitantemente es imperante educar y advertir desde las escuelas ayudar a los padres y tutores todo esto se está trabajando en fase inicial estamos al servicio de nuestra niñez y juventud expresó la primera dama a través de su cuenta de twitter la mesa nacional nacional para los refugiados y los inmigrantes en la República Dominicana saludaron la postura de la Organización de los Estados Americanos la OEA la cual admitió su fracaso para el abordaje de la crisis de Haití llamando a la comunidad internacional a sumarse para erradicar la crisis que enfrenta el vecino país nosotros no nos oponemos a que las autoridades migratorias hagan su trabajo pero si exigimos que se respete la dignidad y el proceso de conformidad a las leyes de la Constitución de la República no hay necesidad de maltratar a un ser humano independientemente la legalidad del proceso de la acción que las autoridades vayan a hacer estamos también demandando la humanización el respeto del debido proceso de las detenciones y deportaciones de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana en ese sentido estamos solicitando formalmente al nuevo director de inmigración a que reciba una comisión de las organizaciones conformada por MENAMIR para que nosotros podamos edificarle e informarle primero lo que nosotros estamos haciendo y también darle un reporte de lo que está ocurriendo hoy en el proceso de deportación porque a todas luces nosotros recibimos informaciones a nivel nacional de los niveles de maltratos que están siendo víctimas los inmigrantes haitianos para que puedan funcionar el coordinador nacional aseguró que continúan los maltratos a migrantes haitianos por lo que solicitaron una reunión urgente con el nuevo director de migración la ex vicepresidenta de la república diputada del parlacen y aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana margarita cedeño dijo que la participación política de la mujer es fundamental para la seguridad y paz mundial no puede ser de otra forma y desde las posiciones privilegiadas que tenemos las mujeres que estamos en la primera línea de la política debemos ser proactivas y practicar la sororidad por eso me comprometo a fomentar la participación activa de la mujer en todos los espacios de la vida económica política social y cultural aquí me comprometo a que mi próximo gobierno efectivamente será un gobierno de paridad margarita cedeño animó a las mujeres dominicanas a que participen activamente se involucren y asuman con decisión para convertirse en las próximas alcaldesas regidoras diputadas o senadoras el presidente de conatra y senador por la provincia santiago rodríguez hablamos de antonio martes en el año pasado se tuvo una reunión con el nuevo director del intran hugo veras nuestra compañera yulisa nos adelanta más en esta tarde buenas tardes gracias muy buenas tardes organizaciones afiliadas a conatra se reunieron con el nuevo director del intran el señor hugo veras para hablar de las nuevas medidas que se estarán tomando con el transporte también el nuevo director afirmó que los vehículos de rutas en mal estado serán eliminadas de las calles escuchemos el proceso de la transformación de transporte que se está haciendo y el proceso el proceso del cambio de los corredores es muy claro y transparente de que lógicamente hay que hacer un proceso de chatarrización yo tuve el viernes luego de una reunión con el ministro de interior y policía hablando de manera informal con el director de impuestos internos don luis valdés con él ya tenemos programado una reunión para empezar a coordinar porque va a ser un proceso que se va a hacer en corto tiempo de empezar a chatarrizar todo este vehículo del transporte público para que puedan ser cambiados ya por los autobuses que se tienen nosotros vinimos antoni te lo dije el sábado con una tarea muy específica impuesta por el presidente luis abinader y con la voluntad política que él tiene todo el respaldo es transformar el sistema de transporte obsoleto que tiene la república dominicana en un moderno sistema de autobuses como lo tenemos en la nuñez de cáceres que fue el primero en la avenida winston churchill en la avenida charles de gol que hoy los ciudadanos que se montan en ese transporte para que ustedes sepan lo que se montan ahí encuestado tienen más de un 90% de satisfacción de aceptación y de pedimento de que cuando es que todo el sistema de transporte se va a cambiar por eso pues miren en menos de 12 meses todo eso va a cambiar porque es el compromiso la tarea que yo tengo y para que ustedes lo sepan aquí está el respaldo de todos los sectores entonces aquí no hay ningún tipo de situación nosotros estamos trabajando y pronto vamos a empezar a ver resultados en materia de transporte porque cumplir la ley es beneficiar a todos los dominicanos aquí nadie pierde aquí todo el mundo gana es un proceso de transformación es un proceso de transformación es un proceso de readaptación que puede crear cualquier tipo de resistencia natural en todos los procesos de transformación que se dan pero que al final son beneficiosos para todos y como es beneficioso para todos estas cosas nosotros la vamos a cumplir al 100% es que todos los choferes que están trabajando en cada una de sus rutas deben por ley formar parte de las empresas para que puedan participar en la transformación como socio accionista algunos van a ser conductores otros van a ser supervisores otros van a estar en mantenimiento del mismo corredor algunos por un tema de edad lógicamente la ley establece el sistema de pensiones que ya el presidente Abinader ha venido cumpliendo con los corredores que se están estableciendo o sea que no hay mayor inconveniente esto es un cambio de vida para el chofer pero es un cambio de servicio propositivo para el ciudadano este encuentro que fue encabezado por el presidente de CONATRA y el honorable senador de la república don Antonio Malte el cual también habló de sus expectativas y confianza que tiene con el nuevo director del INTRAN Hugo Veras y estas fueron sus palabras estamos aquí para darle el apoyo y decirle a Hugo que aplique que aplique con fuerza la ley 63 17 que la única que garantiza que garantiza aceptó el transporte a los choferes, a los cobradores, a los usuarios y a los propietarios que este país camine organizado seguir implementando los nuevos corredores aquí porque los corredores aunque no sean beneficiosos para los choferes ni para los dueños pero son beneficiosos para el país el pasajero está consciente han desaparecido en esa ruta los robos los robos de carteras, los asaltos mujeres y cosas prácticamente ya usted se monta en una ruta por larga que sea llegue a su destino ¿Está de acuerdo con que está en todos los vehículos que se encuentran en mal estado? pero toda la vida, toda la vida, es que yo no creo que el único país que tiene la cantidad de carros de tartalado, de chatarra, de vehículos inseguros es República Dominicana, esto no puede continuar así después de un largo tiempo de conversatorio, tanto el nuevo director del Intran, Hugo Veras como el presidente de Conatra salieron con caras satisfactorias los cuales expresaron que el transporte de la República Dominicana cambiará en su totalidad con esas informaciones yo retorno al set de noticias gracias continuamos con este mismo tema para dar a conocer las reacciones de los ciudadanos sobre la medida de eliminar los vehículos en mal estado claro que sí ¿por qué? no, porque ya que traigan bueno, ya eso, no hay maná hoy claro que no ¿y esta situación está para cambiar los vehículos viejos? no, porque lo que se ve están haciendo es que van a poner corredores y los van a poner a ustedes a trabajar ¿ustedes están de acuerdo con nosotros? aquí no hay para meter, todos estos trabajadores aquí no hay para meterlos en esa guagua va a haber muchos pasando hambre aquí hay choferes que no están altos para poner a guagua de esas ¿qué van a hacer con eso? todos esos vehículos los que están malos, si están malos y que salen para fuera los que no estamos de acuerdo con una guagua que andan por ahí de que van a meter, porque si meten esa guagua, ¿qué vamos a hacer nosotros? bajar al aire, esa gente tiene su gente, esa gente no le van a dar trabajo a uno, nada esa gente tiene sus muñecos al majo hace tiempo que el gobierno está en eso, pero nunca lo concretan pero no hay guagua para todos los choferes, hay muchos choferes que si los sacan de la ruta van a pasar hambre entonces en ese lado no estamos de acuerdo no, ¿cómo va a estar de acuerdo con eso? sabe que no, porque entonces le quitan su sedia a uno, le quitan de uno que hace su comida y su pan no, porque esos son padres de familia, hay que ayudarlos esos son padres de familia esa gente de la ruta a pocos días para cumplirse tres meses de la desaparición de Alexander Sand su madre todavía tiene la esperanza de poder encontrarlo con vida además pide más apoyo por parte de la policía nacional para poder dar con su paradero nuestro compañero Carlos Guzmán les visitó ha sido una pesadilla ha sido un momento ha sido unos meses demasiado difícil una soledad demasiado grande me hace demasiada falta como tú dices, las comidas también ¿cómo? porque tengo que alimentarme no estoy durmiendo, duermo muy mal de verdad que ha sido una pesadilla el 16 de mayo a las 3 de la mañana Alexander Sand salió por esta puerta por la misma que su madre espera que regrese hubo un último avistamiento que fue en el sector del cacique esto fue lo último hace tres semanas fue visto una persona muy parecida a él en la mañana y luego en la noche esto se le informó a los policías y entonces la unidad de desaparecidos fue y buscó cámaras y todavía casi cuatro semanas de eso todavía yo no tengo respuesta de la policía de esos videos ¿no tiene la confirmación si la policía fue hasta el sector del cacique? sí, sí, la policía fue y buscó una cámara de una empresa y yo sé que la tienen porque yo fui a esa empresa y me aseguré y me dijeron que el video lo tenía la policía ¿cómo ha sido todo este proceso de búsqueda en tres meses y no tener una respuesta? bueno, ha sido verdaderamente una pesadilla ha sido muy doloroso ha sido un tiempo demasiado difícil porque es verdad que he tenido ayuda de muchas personas muchos grupos mamá, compañeros del colegio, compañeros de la universidad gente que yo no conozco se han brindado a ayudarme hemos ido a las cuevas del mirador a las cuevas del malecón se han ido a sitios de indigentes se ha buscado por todos los sitios ¿no tienen conocimiento si Alexander se ha tratado de comunicar con alguien algún amigo, algún pariente lejano que pueda dar luz a todo este proceso de búsqueda? no, negativo él no se ha comunicado muchas personas sí me llaman diciendo que lo vieron por aquí que lo vieron por allá por eso fuimos al sector cacique porque hubo una persona que me llamó que lo vio en la mañana y luego entonces otras personas me llamaron porque vieron una persona parecida entre 8 y 9 de la noche su pierna izquierda ¿qué sucedió con esta pierna? bueno, yo estaba pegando afiches porque de verdad todos los días yo pego afiche no hay un día que yo no pegue 3 o 4 afiches inclusive pego afiche antes de ir a mi trabajo pero este domingo, hace 2 semanas yo estaba pegando afiche en una calle y me tropecé y me produje un esquince en esta pierna izquierda en el tobillo y tengo alrededor de 2 semanas con este aparato casi 3 semanas tengo fe mi fe es inquebrantable tengo fe en Dios mi esperanza no se cae de que él va a aparecer de que alguien me va a llamar y me va a decir mira, él está conmigo ven a buscarlo o sea, yo no pierdo mi fe y mi esperanza y mi esperanza y mi esperanza esperamos noticias positivas para esa madre desesperada nosotros en este jueves vamos a cumplir con nuestros patrocinadores al regreso seguimos con más gracias por mantener su sintonía esta vez hacemos conexión con nuestra colega Yanivel Asensio una vez más para conocer sobre el aplazamiento de la medida de coerción de los imputados de la operación Catleya adelante gracias compañera tal y como indicaste todavía continúo aquí en el Palacio de Justicia donde de Ciudad Nueva donde se estaba llevando a cabo el conocimiento de medidas de coerción de los 15 implicados en la operación Catleya y como indicaste fue aplazada por eso me encuentro con uno de los abogados de los acusados para que nos cuente buenas tardes en primer lugar y cuál es su nombre y el nombre de su defendido buenas tardes mi nombre es Santos Sánchez el nombre de mi imputado es Oliver Alnao el cual es una persona que es inocente porque al momento del arresto no se encontraba en el apartamento con el cual ellos lo vinculan pero por qué fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción el día de hoy por segunda vez sería la segunda ocasión sí fue aplazado en esta vez porque en las primeras audiencias el juez de la instrucción aplazó a los fines de que el Ministerio Público no presentara la prueba por escrito el cual ha sido el día de hoy que nos la han notificado y fue aplazada a los fines de nosotros estudiar lo que es el expediente ya que tiene un grosor un poco alto para entonces nosotros poder brindarle una defensa de mejor calidad a nuestros imputados ¿cuándo? ¿para qué día entonces fue aplazado? para el jueves 18 hay aquí como unos comentarios unos comentarios los otros abogados aseguran de que la persona principal de esta operación escapó del país ¿qué usted tiene que decir acerca de eso? bueno con relación a eso que esa persona escapó del país ya los demás medios de comunicación y la sociedad puede verificar que el Ministerio Público en sí no tiene una cintila probatoria en contra de esos imputados que están ahí o sea si eso se le escapó a ellos significa que ellos le echaron mano o agarraron o apresaron el que ellos encontraron que no está el verdadero culpable de esto entonces ¿cuál es el nombre de esa persona? ¿tienen ustedes? no tenemos conocimiento ni siquiera el Ministerio Público porque ellos dicen que se le escapó ¿y de qué se le encarta específicamente a su defendido? ellos le están acusando de trata de personas el cual ha sido falso porque no tienen la forma de cómo una cintila probatoria de cómo probar eso bueno ahí y otra cosa que no está establecida por el Ministerio Público el tiempo que aún no lo han dado a conocer el tiempo de medida de cohesión que están solicitando el Ministerio Público bueno todavía en sí ellos le están solicitando un tiempo determinado algunos dicen que quieren seis meses ocho meses tres meses pero nosotros nuestros defendidos lo que esperamos es una libertad por ahí simple toda vez que él es inocente de lo que se le acusa gracias ahí pudieron ustedes escuchar que fue aplazada la medida de cohesión que se le sigue a los imputados a los 15 imputados en la operación Cattleya nosotros en el próximo conocimiento estaremos atentos para llevarle todas las informaciones pertenientes a este caso como lo hemos hecho desde el día uno y con estas informaciones yo retorno con ustedes al estudio gracias gracias y a nivel por esas informaciones desde el Palacio de Justicia Hacemos otra conexión hacia el norte del país y es para conversar con nuestro compañero Rafael Martínez sobre un caso lamentable donde un hombre asesinó a su expareja sentimental en la zona de Santiago Adelante Adelante la banda ubicada al noroeste del casco urbano de Santiago son una cosa que conterna una muchachita joven de trabajo trabajaba ahí en la fuente tenía dos niños la conocíamos desde hace tiempo niña son cosas que dan pena de verdad yo creo que yo creo que a personas como esa una pena máxima de 40 años de que no se haga más de la casa porque eso que está pasando que la pena máxima que están dando es muy poco cuando para caso así yo creo que tiene que ser 50 años o ya pena de muerto porque de verdad de que uno se siente condenado con lo que está pasando aquí en esta comunidad y en las otras comunidades Darlene el confeso asesino se creía que Yoeli era un objeto de su propiedad según cuentan los vecinos eh ustedes saben como está la situación ahora que nosotros los hombres pensamos que que son propiedad de uno las las mujeres yo creo que estas cosas eh a Dios que meterá su mano porque cada día más entre más feminicidio pasa y más feminicidio eh nosotros los hombres me incluyo eh no creamos conciencia de lo que está pasando y y el mundo en otras ocasiones le había quemado la casa y la golpeaba de forma continua 3 o 4 meses ahora ahora lo agarraron donde lo apresaron no ahora mismo no se desiste porque no tenemos esa comunicación Dios mio gracias y el nombre es ay ya está la policía nacional informó que el feminicida fue arrestado y en las próximas horas será sometido a la opción de la justicia en santiago rafael martínez a n7 debemos de continuar conquistando la calle con la presidencia del presidente de la república luis abinader celebraron el día nacional de las zonas francesas francas donde resaltaron sus logros carlos guzmán nos amplia adelante gracias gracias muy buenas tardes con 774 empresas distribuidas en 78 zonas francas en todo el país y con una proyección de exportación al cierre del 2022 de más de 10 mil millones de dólares se llevó a cabo la celebración del día nacional de zonas francas donde se resaltaron sus avances señalando que la industria se ha recuperado tras ser abandonada no sólo fueron las exportaciones no sólo fue la creación de los tan necesitados empleos es la diversificación que me asombra es la resiliencia la que llama la atención más de medio millón de dominicanos están siendo impactados directamente de una forma u otra por las actividades que genera este sector y es verdaderamente tangible el aporte que hace a nuestra economía según un estudio en la primera mitad del 2022 se aumentó a 83 la cantidad de parques verso a 79 en 2021 con 29 empresas adicionales y se estima que a la fecha el impacto total en empleos asciende a 403 mil 318 personas incluyendo empleos directos e indirectos durante los dos últimos años no solamente hemos observado toda una maquinaria exportadora recuperada sino que también celebramos el alcanzar repetidamente niveles récords en los principales indicadores del sector incluyendo empleos, exportaciones, inversión, compras, compras locales, empresas en operación las zonas francas están en el mejor momento, en el momento estelar de su historia durante los últimos años las zonas francas se han transformado de una manera muy positiva y actualmente el sector está compuesto por una gran diversidad de procesos de manufactura y servicios cada vez más suficientados con números récord, más de 100 mil empleos cuando entramos eran 163 mil y ahora se recuperó el sector y está relanzando, se recibe relanzado el sector de la zona franca el presidente Luis Abinader llamó a la innovación y tecnificación del personal humano para dar respuesta a los problemas que afectan en el presente que vienen acarriado desde el pasado por el momento es la información, yo paso contigo Muchísimas gracias Carlos por estas informaciones El director ejecutivo del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Narnot dio el primer palazo para la ampliación de las redes de distribución del acueducto de Consuelo provincia San Pedro de Macorís por un monto aproximado de 125 millones de pesos La verdad es que iniciar este proceso de colocar más de 25 kilómetros de tuberías en el barrio de Quilombo, la 41 igualmente en AB4 y el Cachipero, que estas personas no contaban con el servicio en sus hogares Gracias a Dios, en un término conforme a lo que dicen los ingenieros de 12 meses Yo creo que 10 meses, ¿verdad? De 10 meses, todos estos sectores contarán con agua potable en cantidad que abrirá y presión La verdad es que muchísimas gracias por estar aquí hoy Esto es una muestra que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader Es un gobierno de resultados, es un gobierno que cumple Muchísimas gracias, bendiciones a todos Funcionario, la inversión que realiza el gobierno en el sector agua potable y saneamiento demuestra que la salud de la gente es una prioridad para el presidente Luis Abinader Senadores oficialistas se encuentran optimistas a la reunión de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano donde escogerán los directivos del Congreso Nacional Bueno, la Comisión Política se va a reunir hoy para tomar la decisión ya de bufete Todavía no hay noticias hasta que tengamos la reunión hoy a las 4 de la tarde ¿Continúa el tranca a esta hora todavía? No, no hay tranca, el partido tiene su decisión ¿Van a acatarla todos los senadores del oficialismo? Bueno, es el partido, y el partido es el que tiene la última palabra ¿Usted ha insistido en su operación? El partido tiene la última palabra ¿O sea que usted podría ser una posible presidente? Podría ser, vamos a operar lo que el partido diga Nosotros tenemos disciplina partidaria, aceptamos lo que diga el partido ¿Y el tranque ya se devolvió? Es que no hay tranque Los estatutos del Partido Revolucionario Moderno dicen que la Comisión Ejecutiva decide las planchas que van a dirigir tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados ¿Sería Eduardo Noves? Bueno, ya sabe la Comisión Ejecutiva ¿Y si es Eduardo? Le digo que la Comisión Ejecutiva determina Yo particularmente he dicho en todo momento que nosotros aprobamos y apoyamos lo que diga la Comisión Ejecutiva Nosotros entendemos que el Senado debe dinamizarse un poco porque las elecciones, el bufete directivo se cambia cada año Entonces para dinamizar lo que son los liderazgos senatoriales sería conveniente de que haya un cambio La noche de este miércoles, Lisandro Macarrulla presentó su carta de renuncia al cargo de Ministro de la Presidencia al cumplir dos años de gobierno tal y como acordó con el Presidente de la República, Luisa Binader al comienzo de su gestión A través de un comunicado se precisa que el día 22 de abril Macarrulla solicitó una auditoría del primer período de su gestión a la Cámara de Cuentas De igual forma, en octubre del 2021 la Contraloría General de la República inició una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley 10-07 Del mismo modo, en diciembre del 2021 solicitó la contratación de una auditoría legal y financiera de su gestión proceso que fue adjudicado esos procesos fueron requeridos conforme a los mejores de las transparencias en esta cuestión exponiendo a la sociedad la realidad ética y moral de una gestión pública precisó el funcionario que solicitó licencia de su cargo el 6 de julio finalizó su escrito manifestando al Presidente Luisa Binader el honor de haber servido al país formando parte de su gabinete presidencial así como también haber estado junto a él desde su posición de precandidato a la presidencia de la República Continuando con este tema funcionarios y empresarios reaccionan a la denuncia del ex presidente de la presidencia Lisandro Macarrulla señalando que fue una decisión oportuna explica las razones muy bien la persona más indicada es él mismo porque dice que ya se había comprometido dos años y es normal que cuando se da cualquier situación que tenga que ver con aclarar un hecho pues el funcionario ponga a disposición del presidente el cargo o en este caso proceda a una renuncia yo entiendo que hay que darle tiempo tiene derecho al buen nombre a preservar buen nombre y que en el caso de la de los procesos que hay de investigación judiciales bueno porque se lleva el debido proceso el ministro eh primero eh eh anunció el país que iba a pedir una licencia y y ahora eh anunció que eh que se que renuncia como había pactado para los dos años y bueno está en pleno derecho y y y entendemos que eh en el momento que hizo pues eh vimos eh vimos correcto lo que lo que hizo así que realmente no hay no hay mucho que analizar ahí eso está bastante claro yo creo que la forma que lo ha comunicado también el ministerio de obras públicas y comunicaciones informó que avanza en un 70 por ciento los trabajos de colocación de nuevas juntas expansivas en los dos carriles en la parte sur del puente Juan Pablo Duarte la estructura que tiene 647 metros de longitud por 33.5 metros de ancho que se dieron inicio hace aproximadamente tres semanas eh van avanzando a un ritmo bastante bien veamos que aproximadamente un 70 por ciento de trabajo que ya está listo en algunos lugares como ustedes ven ahí y hacia atrás ya inclusive se está limpiando y la junta es colocada definitivamente es un proceso que ha costado un poco de trabajo ahora quizá más que la segunda fase puesto que no sabemos que era realmente lo que había debajo se ha encontrado un trabajo no demasiado satisfactorio eh para trabajar para eliminar eh las juntas anteriores por lo que se ha tardado un poco más pero pensamos que en el tiempo necesario estarían en el tiempo propuesto ya estaríamos listos Entendemos que vamos según el 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 plan y que vamos a terminar la obra según lo establecido Adelantaron que de continuar el ritmo de los trabajos podrían terminarse antes de los 60 días previsto para la realización de la reparación del puente Con el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación se celebró el segundo convivio municipal de mini voleibol femenino Santo Domingo Este dos mil veintidós que tendrá dedicatoria especial de la primera dama Raquel Alpaje La primera dama desde que llegó asumimos la presidencia de Luis Abinader siempre ha estado enfocada en la juventud en la mujer y en los niños El Ministerio de Deportes Camacho el Ministerio Francisco Camacho siempre nos dice que salgamos a rescatar a los jóvenes queremos sacar de la calle a los jóvenes y llevarlos a las canchas Siguen haciendo deporte, siguen estudiando, siguen contando con un ministro como Francisco Camacho que se entreguen cuerpo y alma al deporte Es un hombre que viene del deporte, tenemos el presidente que más ha aportado al deporte en la República Dominicana Y queremos que ustedes sepan que día y noche piensa, sueña y ora por ustedes Dios les bendiga y muchas felicidades Las niñas que están aquí presentes, como dije anteriormente Aquí están, la futura reina del Caribe para el mañana Yo no tengo la menor duda de decirles a ustedes Que le pongan ganas Que se dediquen en cuerpo y alma a este deporte Pero con la prioridad De que la educación está por encima de todo Nadie, ningún atleta puede llegar sin la educación Convivio será celebrado el 13, 14 y 20 del presente mes de agosto Y reunirá a más de 432 niñas en edades de 10 a 12 años Representando a 33 clubes y equipos de voleibol de todo el municipio En este jueves les reiteramos a todos ustedes las estadísticas generales de COVID-19 en el país Puede ver en sus pantallas los casos en las últimas 24 horas 463 nuevos positivos Los infectados hasta la fecha hablamos de 634.154 personas Casos activos en la República Dominicana Tenemos un total de 1.068 personas positivas a COVID-19 El porcentaje de positividad diaria Tenemos 18.61% Mientras que el total de fallecidos hasta la fecha A raíz de este virus respiratorio Hablamos de 4.384 personas El Colegio Médico Dominicano invitó a este jueves A la Sociedad Dominicana y al Estado A solidarizarse con la República de Cuba Por la explosión que lleva más de 7 días Generando daños a esa nación Nuestra hermana querida y solidaria República de Cuba Está atravesando por una situación muy difícil A raíz de la explosión De varios de sus depósitos de combustible Prácticamente el 80% de sus depósitos Fueron atrasados por un voraje incendio Que a decir de ellos Se inició con la presencia de un rayo Un fenómeno meteorológico Que inició este catastrófico accidente Cuba hoy necesita de la solidaridad Para eso tenemos aquí un grupo de compañeros y compañeras Que integran el Comité Dominicano de Solidaridad con Cuba El Colegio Médico, entre otros No puede ser, no puede estar nunca jamás Al margen de estas circunstancias Muchos de nosotros nos hemos formado en Cuba Hoy Cuba ha sido estremecida por un acontecimiento fortuito Que ha afectado grandemente la economía de la isla Un enorme incendio que en más de 7 días Ha consumido la reserva de petróleo de millones de barriles Además ha afectado grandemente la población Que ha padecido la humareda con el resultado de muertos Quemados por decenas y otras afecciones Que han obligado el traslado de barrios enteros Hoy Cuba está en esta difícil circunstancia Y requiere que sus hermanos de cualquier parte del mundo Levantemos nuestra voz de solidaridad Y aportemos y garanticemos que nuestros países digan presente Finalizamos de esa manera nuestra emisión de AN7 Meridiano En este jueves agradecerles a todos ustedes la sintonía Así es, así que sigan disfrutando de nuestra programación Antena 7